Bueno, voy a hacer un parón con el tema este del perroflautismo, porque quiero enviar un saludo a todos los cubanos libres de Barcelona, porque el próximo sábado 7 de mayo estaré en la concentración, que tendrá lugar en Paseo de Gracia número 90, sede del Parlamento Europeo. Estarán también ahí conmigo Iliana Hernández, Lázaro Mireles, Yusil Gascon, Ariel Ruiz Urquiola, Saide Chalinchón y representantes del PP, Ciudadanos y Vox. Así que no os lo perdáis, porque espero encontraros a todos ahí.